Cuando vuelvo a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado, no podrás olvidar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patti Ibarra, soy cantautora de León, Guanajuato, y en esta ocasión estamos aquí con la invitación del Instituto Estatal de la Cultura a través del programa De Cerca, vamos a presentarles un tributo que lo llamamos Divas de Guanajuato. Disfrútenlo y gracias por la invitación. Algo de la maestra de maestros, la mejor compositora de Guanajuato. Esto se llama, cuando vuelvo a tu lado. María Griebel Cuando vuelvo a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado, no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte, porque el beso que negaste, ya no lo puedes dar. Cuando vuelvo a tu lado, y esté sola contigo, las cosas que te digo, no repitas jamás. Une tu labio al mío, y estrechame en tus brazos, y cuenta los latidos de nuestro corazón. No me preguntes nada, que yo nada he de explicarte, porque el beso que negaste, ya no lo puedes dar. Cuando vuelvo a tu lado, cuando vuelvo a tu lado, y esté sola contigo, las cosas que te digo, no repitas jamás. Por compasión, une tu labio al mío, y estrechame en tus brazos, y cuenta los latidos de nuestro corazón. Cuando vuelvo a tu lado, cuando vuelvo a tu lado. Cuando vuelvo a tu lado, cuando vuelvo a tu lado, y esté sola contigo, las cosas que te digo, no repitas jamás. Entre tus manos, entre tus manos, de blanco marfil, y sentí en mi pecho, un fuerte latido. Después el suspiro, y luego el chasquido, de un beso febril. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime, si me quieres, como yo te quiero, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Si a veces escucho, un eco divino, que envuelto en la brisa, parece decir. Sí, te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. Sí, te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta el morir. Si a veces escucho, un eco divino, que envuelto en la brisa, parece decir. Sí, te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta el morir. Siempre hasta el morir. Siempre hasta el morir. Te quiero, dijiste. ¿Para qué? ¿Para qué me haces llorar? ¿Por qué no ves? ¿Por qué no ves? ¿Qué más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Por qué no ves cuánto te quiero? ¿Por qué no ves? Yo nunca, nunca, nunca había llorado. Yo nunca, nunca, nunca había llorado. Y menos por un amor, ni nunca, nunca, nunca había tomado. Y menos de dolor. ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burles de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar, al no saber de mí. Que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché. Por ti. ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves? ¿No ves que más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves cuánto te quiero? Yo nunca, nunca había llorado. Y menos de dolor, ni nunca, nunca, nunca había tomado. Y menos por un amor Porque me haces llorar y te burlas de mí Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear al no saber de mí Que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché Por ti Por ti ¡Echale! 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 Una vez más piensas que nada salió bien Y que el destino hoy te juega otro revés Que tu reloj da marcha atrás Y que la vida hoy la quieres parar No, no, no Debes saber que no es así Fue mala racha y no por eso es el fin Deja tus miedos Ponte a vivir Arma tu historia Que escribirla Solo depende de ti Aquí estoy Aquí contigo Te doy mi voz para cantarle a tu dolor Abre tus alas ¡Vuela conmigo! Te doy mi luz para que alumbres Tú eres tu camino Debes saber que los milagros continúan Tú eres la prueba de un milagro que nació Busca el amor Busca el amor Sigue tu luz Vive el presente Porque el pasado pasó Sabes muy bien que ese dolor te sanará Que todo pasa y hasta la muerte pasará Es nuestra prueba Hay que luchar Porque al final de la tormenta Nuestro arco iris saldrá ¡Venga! Aquí estoy Aquí estoy Aquí contigo Te doy mi voz para cantarle a tu dolor Abre tus alas ¡Vuela conmigo! Te doy mi voz para que alumbres tu camino Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Cuenta conmigo No, no estás sola en este mundo Somos dos Aquí estoy Aquí estoy Siempre contigo Siempre contigo Te doy mi amor para que alumbre Tu camino Buen viaje Siempre hay que hacer de la vida un buen viaje Y tu corazón Que te doy mi voz para que alumbre No, no estás sola en este mundo Y tú 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 Respirto en mi cama, que solo está La almohada y tu recuerdo, que no se quieren despegar Este espantoso, que bien sabe que no estás Que me quemas da los huesos, y no se quiere marchar Me falta el aliento, que cura mi corazón La chispa divina, que da tu respiración Y por qué que vengas ya, pues no quiero despertar Sin esta paz que tú me das Por qué que estés en mi cama, que apagues la llama De esta soledad Por qué que estés en mis brazos, que ocupes tu espacio Que me vuelvas a amar Las noches me queman, con toda su soledad Se alarga la vida, sin ti no la quiero más Sin tu piel de ángel, volví a flor a la pasión Sin tus ojos bellos, no soy mi respiración Y por qué que estés en mi cama, que apagues la llama De esta soledad Por qué que estés en mis brazos Que ocupes tu espacio Que me vuelvas a amar Que me vuelvas a amar De esta soledad De la soledad De la soledad Urge que estés en tu espacio Que me vuelvas a amar Que me vuelvas a amar Con estas dos canciones me despido Agradeciendo a todos ustedes Sus aplausos desde casita Pero sobre todo Agradecerle aquí al maestro Mauricio Cholico Gracias Mau, gracias Y aquí al maestro Cuco Montaño Muchas gracias mi queridísimo maestro Cuco Y aquí a Moni, que fue la Mónica Solís La encargada de la grabación De todo su equipo Muchas gracias Y pues bueno Aquí en este lugar Donde nos Es nuestra casa Ensayamos Cantamos Bailamos Y también lloramos Y pues bueno No te rajes corazón Esto pasará pronto Y venga Gracias Y que Dios los bendiga mucho Ya sabes lo que se siente Traicionar a quien te quiere Porque tú jamás llorabas Mucho menos que rugaba Sin embargo en este turno Te tocó la de bajada Te tocó la de bajada Por andar de traicionero Ahora sí vas a pagar No te rajes corazón No te rajes corazón Aguanta un poquito más Que esta pena Que esta pena no te doble Mucho menos que tú Me llora y tírala a matar No te rajes corazón Aguanta un poquito más Que esta pena no te doble Mucho menos que tú Me llora y tírala a matar Llora y tírala a matar Ay, ay, ay Que me olvide de tus besos Eso no se va a poder Si ni yo misma comprendo El por qué te quiero tanto Ayer eras mi destino Hoy la razón de este llanto Que te arranque de mi alma Como tú Yo no lo haré Y tus mentiras Dime dónde, dónde diablos Me las guardo Dime qué hago con todo esto Que yo siento Que yo siento Y tus mentiras Dime dónde, dónde diablos Te las dejo Dime qué hago con todo esto Que yo siento Olvidarte así de fácil No podré Y tus mentiras Dime dónde, dónde diablos Me las guardo Dime qué hago con todo esto Como borro estos besos De mi piel Y tus mentiras Dime dónde, dónde diablos Te las dejo Olvidarte así de fácil No podré Que me olvide de tus besos Eso no se va a poder Gracias Gracias Esta canción Se llama Ganas Y es de mi primer Disco titulado De igual manera Y gracias a ustedes Se ha convertido En una de las canciones Iconos Y en un himno Para su servidora Muchas gracias Y Espero la disfruten Ganas Ganas Otra vez Estoy aquí Bordiéndome los labios Por volverte a ver Ya no sé Si pueda más Soportar esta angustia De poderte besar Una vez más Un día más De estar sin ti Sintiendo Como el frío Se apodera De mi piel Hay amor No sabes qué Tan solo Con la pena De soportarle Estas tontas Tantas Ganas 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 De morderte Hasta los tiempos De abrazarte Fuertemente Y no Dejar Que te me vayas Ganas 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 De secuestrarte En mi cama De amarte Toda esta noche Y despertarme En tus entrañas Ganas 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 De morderte Hasta los dientes De abrazarte Fuertemente Ganas 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 De secuestrarte En mi cama Ganas 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 De ti De ti De ti De ti ¡Gracias!